Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvida Yo que pensé que sin tu amor serí cierto mi destino Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo De lo que yo te amaba A ti Tu amor me cedió Y por el que me reunió los flores Y no voy a volver a hablar Cuando la mujer me quita también Y no voy a volver a hablar Y no voy a volver a hablar En aquella que enamaga tu amor Más falta mujer, la guía a la piel Te devuelvo con otro pie Y la de cuando la mujer Y si me voy a dar, no me va a parar Y si me voy a dar, no me va a dar, no me vuelve jamás Y ahí, ahí estamos, bienvenido, ahí para Uniendo Fronteras Sí, a mi amigo Heriberto que nos visitó A toda esa gente de allá, al otro lado del charme Allá en Boston, Massachusetts Donde ven, Uniendo Fronteras, a mi amigo Heriberto Aquí, especialmente a mi hija Verónia, que es su esposo, Junior Profet Y a toda esa gente que nos escuchan por allá Bueno, ustedes saben que esto es el toque de queda de aquí De León Rojo, de los jueves Y hoy estamos muy felices porque tenemos gente de todas partes que nos visitó A todos los restos de mis hijos A Michael, Ricky, David, Andrés, Verónica ¿Y qué más falta? Orlando, Orlando A Orlando también, un aplauso para Orlando Bueno, señores, también a Cristina, señores, a todos mis hijos A toditos, en especial para todos Son todos santos Y yo también Para grabar Para grabar Para grabar Para grabar Siempre quieras que dudas y dejaré llenar Que mis coraz libres son cuando rezaba a ti Siempre quieras que el viento Siempre quieras que este lado Siempre quieras que πε Sobreteo, vamos a cantar Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta De los pendejos se me empalaron Yo estoy aquí solo No me importa que estoy aquí Seguimos gozando, brincando aquí Seguimos gozando, brincando aquí Ta, 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 ta 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 Ta, 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 ta Bueno, yo no digo nada Ya estaba bien con ese peso loco aquí Oye, vamos a compraser con esta canción Al niño al aire No sé, porque me tenía una sorpresa este hombre Si me dicen que buscan un amigo No saben, amigo Lo que será He tratado, pero no he podido Se quedan perdidos y me pasaron No se ha metido No se ha metido Muy hondo la ingrata Jure a mi esperanza Que desilusión Un recuerdo No existiera ya No me explico lo que a mi me pasa Y no lo tengo No se ha metido Que en mi vida no era la Tauquilla y también era el teleno No se ha metido 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.